buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una isla tenemos shutter island film dirigido por martin scorsese y protagonizada por lor del caprio marc ruffalo ben kingsley emily mortimer bax bonsido y elías coteas con una duración de 138 minutos del género thriller e intriga fue estrenada en el 2010 dos agentes estadounidenses eduart eddie daniel si su nuevo socio chuck auli viajan al hospital de ashcliff para criminales dementes en shutter island en el puerto de boston todo esto pasa en 1954 investigan la desaparición de la paciente richard solando encarcelada por ahogar a sus tres hijos su única pista es una nota crítica que se encuentra escondida en la habitación de solando los dos hombres llegan justo antes de una gran tormenta lo que les impide regresar al continente durante unos días teddy y chuck encuentran que el personal es bastante conflictivo y se les dice que el pabellón c uno de los tres que hay está reservado para los pacientes con trastornos más graves y está fuera de los límites junto con el faro que ya ha sido registrado y despiden las armas pero claro los chulitos dicen ser agentes judiciales autorizados y deben llevar sus armas encima siempre en todo momento pero jefe del personal de seguridad del hospital les explica que en shutter island no mandan un carajo y que si no entregan las armas ya pueden ir volviendo por donde han llegado al final los vaciones de los agentes sueltan sus armas el psiquiatra principal john cowley se niega a entregar los registros y se enteran de que el médico de solando lester sheehan se fue de la isla de vacaciones inmediatamente después de la desaparición de la misma solando algo un poco extraño mientras está entrevistando a varios pacientes uno de ellos escribe la palabra correr en el blog de notas de teddy y comienza a tener migrañas debido a la atmósfera del hospital tiene visiones despiertas de sus experiencias como soldado del ejército de los eeuu durante una liberación incluidas las represalias contra los guardias tiene sueños perturbadores con su esposa dolores charal quien murió en un incendio provocado por el pirómeno andrew leales en un caso le dice a teddy que solando todavía está en la isla al igual que leales que todos dicen que nunca estuvo allí después de una charla con cada uno de los pacientes involucrados los dos van al cementerio y todo eso con la tormenta que cae que chiquita y por cierto tan grande que es la isla y las tumbas todas apilotonadas cosas que pasan la cosa es que entran en una cripta y se ponen a charlar sobre la rendición de la ss teddy le dice a cheque cuando entraron a liberar a los apresados y una vez rendidos los nazis cogieron sus armas los pusieron en fila y los afusilaron luego después de contar la historia le dice a cheque que eso no fue una acción de guerra sino un asesinato más tarde le dice que ya mató a muchas personas y que no está en shatter island para matar a nadie más entonces él explica a cheque que localizar aliades fue su motivo culto para tomar el caso ted y cheque descubren que solando ha resurgido sin explicación lo que llevó al primero a irrumpir en el pabellón restringido c se encuentran con george noise un paciente en régimen de aislamiento que afirma que los médicos están experimentando con pacientes algunos de los cuales son llevados al faro para ser lobotimizados noise advierte que todos los demás en la isla incluido chac están jugando un elaborado juego diseñado para ted y para que no se burla entonces se reagrupa con jack y suben los acantillados hacia el faro se separan y ted y luego ve lo que él cree que es el cuerpo de chac en las rocas de abajo pero cuando baja el cuerpo ha desaparecido encuentra una cueva donde descubren a una mujer escondida que dice ser la verdadera rachel solando afirma que es una ex psiquiatra del hospital que descubrió los experimentos con medicamentos psicotrópicos y lobotomía transorbital en un intento para desarrollar técnicas de control mental lo llevas antes de que pudiera informar de sus hallazgos a las autoridades fue internada la fuerza con ash clive como paciente ted y regresa al hospital pero no encuentra evidencias de que chac haya estado allí convencido de que chac fue llegado al faro ted interrumpe sólo para descubrir que cauley lo espera cauley explica que ted y es en realidad andrew lehadis su paciente más peligroso encarcelado en el pabellón c por asesinar a su esposa vaníaca depresiva dolores después de que ahogar a sus hijos o sea una familia perfecta la cosa es que edward daniels y rachel solando son anagramas de andrew lehadis y dolores charl y la niña de los sueños recurrentes es su hija rachel y en el acto final de esta historia que hoy revela que fue andrew quien atacó al noise dos semanas antes por llamarlo lealis según cable y los eventos de los últimos días han sido diseñados para romper la locura cargada de conspiración de andrew al permitirle interpretar el papel de teddy daniels el personal del hospital fue parte de la prueba incluido lester sheehan haciéndose pasar por chac auli y una enfermera haciéndose pasar por reche solando las migrañas de andrew eran síntomas de abstinencia de su medicación al igual que sus alucinaciones de la verdadera reche solando andrew abrumado se desmaya luego se despierta del hospital bajo la vigilancia de cauley shannon y levin y la enfermera que interpretó a reche solando cuando se le pregunta dice la verdad de manera coherente satisfaciendo a los médicos cauley señala que habían alcanzado este estado nueve meses antes pero andrew retrocedió advierte que esta será la última oportunidad para andrew de lo contrario tendrán que lobotomizar lo algún tiempo después andrew se relaja en los terrenos del hospital con sean pero lo llama chac nuevamente diciendo que deben dejar la isla porque están sucediendo cosas malas así que vuelve a empezar entonces sean niega con la cabeza hacia cauley a lo que cauley dice algo inaudible a neidin y levin y luego se da la vuelta levin hace un gesto a los enfermeros y se aleja con neidin ambos se acercan a andrew junto con los dos enfermeros para llevar a andrew a ser lobotomizado antes de irse andrew le pregunta sean si sería mejor vivir como un monstruo o morir como un buen hombre un atornido sean llama andrew teddy pero este último no responde al nombre fin de esta historia la música haría que el público creyera que shatter land es una película de terror y el paseo en perspectiva en primera persona a través de las puertas como si fuera yo así para y estuviera ubicado en el centro de salen hill gran parte de la película es manipuladora se aleja de las verdades e introduce nuevos elementos para desconcertar y distraer de 10 como una rata en un laboratorio y no es el espectador la conclusión es extremadamente larga que explica minuciosamente todo en detalle con flashbacks si bien algunos pueden sentirse engañados por la guía controlada a medida que se desarrolla la trama las imágenes y el desarrollo del personaje los atraen con atención esta película es pesadilla mente hermosa y enloquecedoramente surrealista las inquietantes alucinaciones de teddy construyen su historia de fondo a medida que los eventos actuales se vuelven más desconcertantes los momentos finales merecen una atención especial ya que shatter island tiene la intención de perturbar y desconcertar en todo momento mi valoración de shatter island es de un 9 sobre 10 realmente disfrute esta película es el trabajo de un verdadero maestro que está completamente capacitado en el arte del cine es evidente que desde casi comienzos de la película algo extraño está sucediendo y el disfrute está en la experiencia de ver cómo se desarrolla todo shatter island es una película que te deja satisfecho pero durante los créditos finales tu cerebro comenzará a agitarse a medida que el impacto de la película segunda cada vez más en tu mente comenzará a apreciar realmente lo ingeniosa que es en muchos niveles nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado